Makoque vuelve a Sábado de Luxe para enfrentarse al polígrafo tras anuncio de boda de Kiko Matamoros y Marta López. Telecinco emite esta noche a partir de las 22 en punto un nuevo programa Sábado de Luxe. El espacio recibirá la visita de Makoque, que hablará para enfrentarse al polígrafo tras el anuncio de la boda entre Kiko Matamoros y Marta López. Sálvame ha desvelado esta tarde la noticia con un anuncio en el que la ex de Matamoros declaraba que a Kiko le gustaría que yo estuviera fuera de televisión. María Patiño ha sido la encargada de revelar esta noticia y lo ha hecho durante una conexión por videollamada con el colaborador que se encuentra en Dubái. Además, la presentadora ha adelantado una de las preguntas que responderá Makoque en el deluxe, comillas sospechas que la boda entre Kiko y Marta es una excusa para vender una exclusiva. Dura ha comentado Matamoros antes de finalizar la conexión. Gracias. Gracias. Gracias.